Vídeos rotos de la gruta donde permanecía la imagen de San Vicente, en la intersección de las calles Cañar y Azuay, al inicio del asfalto hacia el barrio de San Vicente, es lo que se observó en la mañana del día miércoles 13 de julio. Los moradores del lugar quedaron sorprendidos e indignados por la acción de desconocidos, que según dicen, ni siquiera respetan a la religión. Se llevaron el bulto y nadie sabía hacia dónde ni quién lo hizo. Dieron aviso a la policía, quienes iniciaron las averiguaciones para intentar dar con los responsables. Una botella de licor y una copa había en los alrededores de la gruta. Ya en horas de la tarde, los moradores del barrio de San Vicente recibieron la notificación de policías de Girón de que habían encontrado a la imagen del patrono del barrio. Un grupo se trasladó a la subjefatura en San Juan de Pambadel, en donde reconocieron que la efigie era la que se habían llevado de su sitio habitual hace unas horas. Los agentes del orden indicaron que lo encontraron en un lugar abandonado, donde suelen frecuentar personas enfermas de alcoholismo. Dieron con el sitio indagando entre ellos, pero ninguno les daba datos certeros de quién lo hizo. Pero entre averiguaciones, finalmente se logró dar con la estatua, aunque no determinar a él o los responsables. Entonces, habían dos opciones para retirar al santo, poner una denuncia y esperar una investigación por parte de las autoridades pertinentes o simplemente olvidar el hecho y llevar al santo. Entonces los moradores se preguntaron, si son las personas enfermas de alcoholismo, ¿quién podría responder? ¿Y qué se sacaría con ello? Decidieron entonces llevar a la imagen sin necesidad de poner denuncia alguna, esperando que la entidad o autoridad correspondiente ponga cartas en el asunto para que los cerca de 20 enfermos alcohólicos que deambulan por calles y espacios públicos de Girón reciban la atención que necesitan.